Hola a todos. Obispo que manoseó a Ariana Grande pide perdón a la cantante. Durante el funeral de Aretha Franklin, reconocida como una de las mujeres más importantes de la música de todos los tiempos, Ariana Grande fue víctima de acoso por parte del pastor que llevó a cabo la ceremonia. El reverendo Charles Agis III, quien ofició el último adiós de la reina del soul, causó polémica por la extraña manera en la que agarró a la cantante a la altura del busto, tras su interpretación de A Natural Woman. Mientras Charles sostenía el micrófono en la mano izquierda, el pastor del templo Greatergra se agarró con la mano derecha la parte íntima de Ariana Grande. Este detalle fue muy comentado en las redes sociales debido a la proximidad de la mano del reverendo con el pecho del artista. Ante este incidente Charles Agis III se pronunció al respecto, asegurando que nunca fue su intención propasarse con la artista. Nunca fue mi intención tocar ningún pecho femenino. No sé, creo que puse mi brazo alrededor de ella. Quizá sobrepasé el límite, quizá fue demasiado amistoso o familiar, pero de nuevo pido disculpas. Charles Agis III pidió perdón tanto a Ariana Grande por el chiste que hizo sobre el apellido de la cantante. Cuando vi a Ariana Grande en el programa del funeral, pensé que era el nuevo plato del Taco Bell. Personal y sinceramente pido disculpas a Ariana, a sus fans y a toda la comunidad hispana. Cuando estás en un evento de 9 horas e intentas mantenerlo vivo, tienes que meter alguna broma. ¿Crees que la mano del pastor fue intencional o un accidente? Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!